La película Show, la película de miedo, que para mí no es ni de miedo, es decir, la saga Show entera, vi Show 1, ya no he visto más, porque es, yo como amante del terror, es que no es ni miedo, es como un escape room gore, sin sentido, con cosas retorcidas, retorcido no es bueno, es decir, con pruebas muy locas ahí de, no, como de pequeño mataste a un hámster, yo ahora te voy a poner una rueda de hámster y si paras de darle a la rueda o de comer quicos gordos, hay un mecanismo que le baja las bragas a tu abuela y le vas a ver todo el coño que me está contando, señor, pero ¿qué le pasa a usted? Perdona, dale esa idea a los creadores de Show, porque es que me ha parecido bueno y es que yo me reía la peli si fuera así, es que estás haciendo humor con una parodia de algo, ridiculizándolo con elementos mucho mejores que los que de verdad tienen la película, estás engañando la audiencia, la gente ahora se va a alquilar Show, he dicho se va a alquilar como si fuera una señora mayor que va al videoclub, pero que edad tengo, la gente va a darle click a Show en su plataforma digital y no hay hámster ni le bajan la braja a la abuela.